Y sé que no cumplí con lo que deseamos Y dejamos la vida pasar Quizás sea el tiempo que me ha degastado Pero te juro que te quiero amar Y me duele que estés lejos Y no, no te puedo abrazar ¿Quién me devuelve el tiempo? Que sin ver no supe valorar Y si estás bien sola Deseo que no llores más y que seas feliz Y si estás bien sola Y lo que buscar no lo tengo Ya no regreses a mí Y si estás bien sola No te preocupes, yo veré la forma pa' poder seguir Y si estás bien Y si estás bien Y si estás bien, yo estaré feliz Por ti